Hoy prepararemos un delicioso postre de plátanos. Aquí en Nayarit se dan muchos de estos plátanos. Se llaman plátanos pera o plátanos costillones. Y yo tengo 7 plátanos. También tengo la mitad de un rollito de canela y una taza de azúcar. Es una taza de las medidoras. La cantidad puede ser más o puede ser menos de acuerdo a su gusto. Y también necesitaré una taza de las medidoras de agua. Lo primero que haré será retirarles la piel a los plátanos. En Estados Unidos también venden estos plátanos. Allí en las tiendas, en los supermercados. Allí los mira uno y no sabe uno a veces ni cómo se preparan. Y esta es una manera muy deliciosa en que se pueden consumir estos plátanos. Y a estos plátanos también les llaman plátanos burros. No sé por qué razón, les llaman así. Enseguida pondremos nuestros plátanos en la olla donde los vamos a cocer. Les ponemos el azúcar. El rollito de canela. El agua. Y los llevamos a cocer a fuego medio, bajo. Hasta que el azúcar se haga miel. Y si usted se pregunta si le puede poner piloncillo en lugar de azúcar, está perfecto. Ya están mis plátanos. Les apago antes de que se me quemen. Y los dejo enfriar completamente. Ya están fríos nuestros plátanos. Los vamos a cambiar de recipiente. Y así es como quedaron nuestros plátanos. Si usted le pone el piloncillo, le quedan de un color, un tono más cafecito. Pero están riquísimos con un vaso de leche. Están espectaculares. Gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en el próximo video.